hola qué tal amigos un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes este oigan tenemos tenemos aquí como una pequeña situación este hasta el momento se han registrado nueve sismos aquí lo tenemos de con desde el sasmex en todo lo que son las costas de chiapas hay las olas o toda la zona sur de chiapas hay hijos porque siempre vos de eso bueno pero no si ya son bastantes sismos que hemos tenido este de este fue el de ayer en este la sala de lazaro cardenas michoacán de donde vino el terreno este donde vino el terremoto de de 1985 pero tenemos aquí el sureste de chiapas a ver vamos a ir contando 1 ya después de que este de 4.7 este de 4.6 van 2 5.1 van van 3 chiapas 55 grados 4 este de 48 también de chiapas 56 en chiapas 678 sismos y otro más que ya por ahí salió que de hecho de los más potentes que han sido ha sido este de 5 por aquí creo que había uno de 5.2 no 5.1 han sido los más fuertes este se nos está moviendo la costa de chiapas expect vamos a ver qué tal nos va incluso aquí se entrante los principales características del sismo que no no ameritan ser alertados también está esta nota es muy buena chicos del por qué no son alertados estos sismos dice no se superan los rangos de alertamiento ocurre los primeros segundos o sea realmente no alcanzan la intensidad para que nos los alerten por eso no nos los alertan a pesar de que son de esa magnitud así que bueno seguimos con esto con que se nos está moviendo la costa de chiapas la costa sur de chiapas hay para mayor este para mayor información pues podemos checar aquí a nuestros amigos de alerta sísmica sasmex de esas mex a de arroba sasmex un abrazo enorme chicos los dejo porque tengo que seguir chambiando le un abrazo y hasta recuerden que tenemos en vivo hoy viernes a las 8 30 de la noche chau